Hola, mi nombre es David Medina, alumno del Instituto de Innovación Tecnológica Diego Cortales, junto con mis compañeros Katherine Norma Zaval, Freddy Quiroz, Pia Aguilera, y el nombre de nuestro proyecto es Casa Sustentable, apoyado junto con la profesora Aendra Silva. Nuestro proyecto y elección fue demostrar que podemos usar energías renovables como el sol y el viento que desaprovechamos en el día a día. Lo que llevamos hasta ahora es el prototipo de casa, la cual tendrá sus dos dormitorios en el segundo piso, también el baño. Acá estará ubicado el living, acá la cocina, y este es con lo que se alimentará la casa, que es con los paneles solares y además con la energía eólica, que está en proceso. Los materiales utilizados en este proyecto son cartones de trabajos anteriores, una batería de motoscooter y cables de computadores. Este circuito está en serie, que le proporciona mayor energía a la batería, que la guarda y le proporciona energía a la casa. Y podemos demostrar que está funcionando de la siguiente manera. Lo que debemos mejorar es la implementación de la energía eólica junto con la energía solar y que logren funcionar correctamente en la casa. Lo que falta hacer es la implementación del segundo piso y el inmobiliario de la casa. Queremos agradecer al colegio por el apoyo y a nuestra profesora Aendra Silva por guiarnos. Hola, mi nombre es María José Salina, estudiante del Instituto de Innovación Tecnológica INITEC. Yo, en conjunto, mis compañeros Alan Guerra, Manuel Martínez y Marta Elena Narváez. Vamos a participar en DTC, descubriendo talento científico, con el siguiente proyecto, que es el Sismógrafo, que está a cargo del profesor Diego Sanmantín. Nosotros, básicamente, escogimos este proyecto, ya que Chile es un país muy sísmico, además que teníamos los materiales a mano y la mayoría son reciclados. Bien, lo que nosotros llamamos el trabajo hasta el momento, como pueden ver, tenemos la estructura por completo terminada. Lo que nos faltaría hacer serían las mejoras aquí abajo para que el papel pueda moverse por sí solo y no tengamos que estar nosotros tirándolo. Arriba poner una tinta en vez de una mina, centralizar esto, corregir el error que hay aquí porque está chueco y pegar mejor la base. Y con eso ya estaría el trabajo por sí listo, terminado. Voy a presentar los materiales utilizados en este proyecto, que es un piso laboratorio invertido, tabla para la base, un tubo de cobre viejo, un imán que está simulando una pieza y en conjunto todo esto hace la simulación de un péndulo. Acá se muestra el papel de boleta y la plumilla de un disco duro de un computador que ya no se utiliza. Ahora voy a presentar lo que debemos mejorar. Lo que tenemos que mejorar es centrar más el péndulo para que sea más exacto el sismo, la medición del sismo. Y automatizar esto para no andar interviniendo nosotros en el mecanismo. Agradecemos al establecimiento por el apoyo que le ha dado al proyecto. También agradecer al profesor Diego San Martín que nos ha guiado y que nos ha apoyado en lo que nosotros hemos necesitado.